Hola que tal gente de Más Cosas Exóticas, estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión te traemos un pequeño top, el día de hoy descubrirás los tipos de camaleones que existen, así que bueno pues comencemos. Los camaleones son unos pequeños reptiles de ojos altones y un cuerpo cubierto de escamas, su característica más popular que tienen es la capacidad de cambiar de color para camuflajearse y también como respuesta a ciertos cambios físicos o fisiológicos, pero no todos los tipos de camaleones pueden hacerlo. Los tipos de camaleones que existen La familia que engloba todos los tipos de camaleones que existen es la familia Chamaleonidae, que a su vez se divide en dos subfamilias, en total encontramos 10 tipos de camaleones diferentes. Subfamilia Chamaleonidae, en esta familia se encuentran los camaleones del tipo normal, de tamaño estándar, Redipodion, presente en el sureste de África, hay 25 especies distintas, Calumna, Madagascar, 31 especies, Chamaleo, repartido entre Europa, África y Asia y hay más de 14 especies, Furcifer, 22 especies igualmente en Madagascar y Comores. Injongia, en África Subasariana, 18 especies de camaleones diferentes, y el Archayus, una especie en las islas Seychelles. Subfamilia Broquesinae, esta familia engloba los tipos de camaleones enanos. Broquesia, 30 especies, igualmente en Madagascar. Ranfolión, este de África, 18 especies. Ripeleón, este de África, 3 especies. Como logras apreciar, la mayoría de los camaleones enanos viven en África y Madagascar, ya que las condiciones ambientales son las ideales para la conservación de estas especies. Te presentaremos al camaleón enano de Smith. En la familia Baelipodion, existen hasta 25 tipos de camaleones diferentes, procedentes del sureste de África. Los más destacables son el camaleón enano de Smith. Está en peligro de extensión, porque su hábitat está destruyendo. Tiene la capacidad de cambiar de color para camuflajearse en caso de correr el peligro. Al contrario de lo que la mayoría cree, no todos los camaleones pueden hacerlo. De hecho, no son muchos los que pueden hacerlo. Camaleón de Ituri. Presente en los bosques de Rwanda, Burundi, Uganda y la República Democrática del Congo. Son de cuerpo verde. Puede variar de más claro a más oscuro con manchas negras. Y suelen medir alrededor de 20 centímetros. Camaleón Dranquesenberg. Vive en los montes de Drake-Henzerberg, en Sudáfrica. De ahí su nombre. Existen dos subespecies, de las cuales la más famosa es el camaleón enano esmeralda, que tiene un color verde muy brillante. Camaleón Fischer. Originario del este de África. Su característica más distintiva es el desarrollo exagerado de su cara. Puede llegar a medir varios centímetros de largo. Suelen ser de color verde, blanco y amarillo. Camaleón de Parzón. El camaleón de Parzón es uno de los más conocidos dentro del género Calumna. Es uno de los más grandes. Puede llegar a medir hasta 80 centímetros. Y es orundio de las selvas de Madagascar. Su cuerpo tiene un precioso color turquesa, con los ojos amarillos u anaranjados. Sus escamas uniformes y pequeñas. Lo que le da a su cuerpo un aspecto aterciopelado. Tenerlos como mascota es clase imposible, ya que en Madagascar está prohibida su exportación. Camaleón de Jackson. Los chamaleo están presentes en Asia, África y Europa. Tienen la cola prensil. Son muy lentos al moverse. Sus ojos son independientes. Suelen vivir en los árboles, aunque algunas especies prefieren permanecer en tierra firme. Miden entre 10 y 40 centímetros. Las especies más destacables de los camaleones chamaleo son... Camaleón de Jackson. Lo que le hace inconfundible son los tres cuernos que tienen la cabeza. Las hembras son la luz a las crías vivas. Aunque son animales tranquilos, pueden darse altercados territoriales entre los matos. Camaleón de Meijer. Pueden llegar a medir hasta 60 centímetros. Tienen un falso cuerno y una cabeza bastante pequeña en comparación con su cuerpo. Son bastante longevos. Pueden llegar a vivir hasta 20 años. Camaleón Montiun. En su edad adulta miden alrededor de 30 centímetros. Tienen dos cuernos y una cresta muy distintiva. Camaleón Pantera. En la familia Fursifer destacan dos tipos de camaleones. El Camaleón Pantera. Uno de los más populares como mascota. Por lo general miden unos 45 centímetros. Aunque pueden llegar a medir 55. Son bastante resistentes y adaptables. Camaleón Alfombra. Mide alrededor de 28 centímetros. Y en Gautiverio vive unos 3 años. Camaleón Tigre. El Camaleón Tigre es la única especie del género Archaius. Presente en las islas Seychelles. Mide alrededor de 16 centímetros. Y vive en los bosques de gran densidad y vegetación. Es menos corpulento que otras especies. Bastante alargado con cola y patas delgadas. Y bueno gente. Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó. No olvides regalarme un magnífico like. Suscribirte. Revisar nuestra descripción. Donde tenemos un link para que nos apoyes. Y nuestras redes sociales. Bueno gente. Cualquier duda que tengas al respecto sobre las especies. En la descripción te lo podemos aclarar. En los comentarios perdón. Y pues bueno. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.